Como yo tengo una mente en la boca, tú vas a decir, ¿Usted sabe qué día es hoy? Exactamente. ¿Usted sabe qué día es hoy? No, no, pero con ánimo. Hoy es domingo y aplaude. A ver, yo me la trago, ¿está bien? ¿Usted sabe qué día es hoy? ¡Hoy es domingo! ¡Aplauso! ¿Hay hora que irme al aplauso? No. ¿Usted sabe qué día es hoy? ¡Hoy es domingo! Hola, mi nombre es Josué y te doy la bienvenida al canal de Rami. ¡Aplauso! En el día de hoy, y como ya leyeron en el título de este video, estaremos, ¿qué estaremos? Vamos a continuar buscando cosas de Navidad. Vamos a continuar buscando cosas de Navidad. Si tú quieres ver lo que hallamos, siéntate ahí, tírate para atrás, levanta las patas, las dos por favor, y ahora sí, vamos a ver este video. Bueno, ya Josué le hizo la introducción. Voy a tratar de comprar algunas cositas más para el árbol que va abajo, que es el árbol blanco. Así que, obviamente, ustedes van a ir con nosotros y vamos a tratar de conseguir cositas que sean bonitas, que se vean elegantes, que se vean finas para ese arbolito. Así que, vámonos. Ya la suegra está lista, ya el bebé está listo. ¡Suegra! ¿Sí? Vamos a buscar cosas para el árbol de Navidad. Sí, claro. Pero tienen que ser bonitas, bellas. Porque es que uno se emociona y después termina con cosas que no le gustan. No, 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 no. Compramos cosas bonitas. No, tienen que ser lindas, tienen que ser plateadas y blancas. Ah, ok. Esa es la tarea, conseguir cosas que sean plateadas y blancas. Miren qué bello, mi bebé. Ya llegamos, pero la suegra sabe que yo sí conmigo. como un bebé, que cada tres horas tengo que comer. Así que vamos a comer primero. Porque de verdad que tengo estas tripas, mira, que gritan. Ya comimos, estaba tan rico. Ahora yo estoy que no me puedo ni mover. ¿Y tú, pa? ¿Te puedes mover? Yo estoy orándole a papá. Ajá. Que no me dé retortijo un estomacal mientras estemos buscando los artículos. ¿Sí? Y ya llegamos a la tienda. Estamos emocionados. Bueno, por lo menos yo estoy emocionada. Yo qué crees. Y Adrián también está emocionado. Así que vamos a ver si conseguimos cosas de Navidad. Ay, Dios mío. Ay, papá Dios, aguántame. Que a mí me va a dar algo aquí. Mira esto, mira esto. Mira esto. Miren. Miren. Dios mío. Qué bello. Miren este que chévere. Nunca había visto un árbol de Navidad negro. Mira aquí hay blancos. Azules. Hasta dorados de colores. Hay unos que son más bajitos. Y otros que son enormes. Mira, amor. ¿Ah? Vamos a ponerle esto al lado del árbol. ¿Para qué? No sé, pero hasta aquí se ve bien. Se me imagino que en casa se va a ver bien. Claro que no. Mira, este es el concepto. Un ángel. ¿Ah? ¡Ajú! Miren esto. Miren esto. Miren qué belleza. Ay, Dios mío. Yo necesito una casa que por lo menos tenga como siete salas. Para yo entonces poner todas estas cosas. Y tú sabes, como que tener la casa de muchas cositas. Miren qué bello. Agarré este. Para el cuarto de Adrién. Ok. Básicamente esos son los colores. Yo he comprado algunas que son similares a esta. Así que voy a tratar de agarrar otras más. Este lo había comprado. Creo que se los mostré. Aunque no sé si este video sale primero o el otro sale primero. Es por el punto que usted va a ver algo similar a esto. Entonces, de estas pascuas yo había comprado. Pero creo que necesito como tres más. Lo que pasa es que estas están como machucadas. Déjame ver si aquí encuentro unas que no estén tan machucadas. Necesito una vela de estas. Pero yo creo que esto no tiene olor a nada. Déjame ver. He comprado algo que se supone que uno pone vela. Pero no sé si se vería mejor verde. O blanca. Yo creo que es mejor blanca. Y así pues todo va con la misma temática. Explícame para qué es esto. Nen, eso es para el árbol. ¿Ah? Nen, suelta eso. Esto es para el árbol. Para que se vea elegante. Si el chef cacovista estuviera aquí te diría. ¿Qué es esta castería? Ya llegamos al pasillo más deseado. Ok. Yo había comprado una de estas. Voy a llevar esta. Y creo que había comprado esta. De estas me voy a llevar dos. Aquí fue donde compré los cojines. De hecho, todavía aquí quedan. Entonces, yo compré algo similar a esto. Pero es más pequeño. Necesito como tres cositas para ponerlo en la mesa. Yo sé que el farmacista está funcionando. Pero dale suave, ¿sabes? Ay, pa, no sigas. Mira, suegra, ¿le gusta la tienda? Me encanta. ¿Verdad? Que hay muchas cosas bien bonitas. Preciosa. Bueno, vamos a ver qué más encontramos. ¿Qué tú crees de esto, pa? Eso. Para el árbol. Mira, esto yo lo busco en el patio. Ajá. Del vecino. Y le meto pintura de spray y te la hago. Esta es de mis partes favoritas del árbol. Conseguirle las falditas. De hecho, en casa tenemos una similar a esta. Aquí fue que yo compré la plateada que les mostré en el otro video. Pero si por mí fuera todos los años, yo se la he cambiado. Por ejemplo, miren esta. Como de tela de uniforme de escuela. Les voy a mostrar las que están allá. La que yo compré ya no está. Pero era por esta parte de aquí donde están las grises. Esta yo no la había visto el día que vine. Esta es bien bonita. Ay, pero esta yo no la vi el día que yo vine y no la vi. La hay rosita también. Yo sé que hay muchas personas que les gusta decorar rositas. Cuénteme usted. ¿Es más de decoración tradicional? ¿O a usted le gusta incorporar colores así como rosas, violetas, azules? Hace como tres navidades yo le dije a José que quería que el día que tuviéramos una casa, tener un inflable. Pero tiene que ser un inflable que cuando tú vayas entrando por la calle, tú lo veas. Mira, algo así como este. Ve, una cosa así, que cuando tú vayas por la calle te digas, ah, mira que es tremendo inflable. Pero él dice que no, que eso nos va a traer problemas con los vecinos. Y yo digo que no tiene que haber problemas con los vecinos. No, porque esto es Navidad. Es parte de la magia navideña. Esto está bello. Míreme, para que usted vea lo alto que es. Yo creo que este es el que nos vamos a llevar. Bueno, dime que no está brutal. Ese está lindo. Sí, pero eso es para que tenga un dealer. No, claro que no. Pude convencer a José de que cogiéramos el inflable de los 20 pies. Pero sí, cogimos dos que son más chiquititos. Y la verdad es que estoy bien emocionada porque yo pienso que se van a ver bien lindos en la casa. Ya llegamos a la casa y antes de cerrar este video, quiero mostrarles las cositas que finalmente compramos para decorar. Y quería mostrarles otra cosita ahí que compré que no tiene nada que ver con Navidad. Pero me pareció súper chévere y yo necesito compartirlo con ustedes. Lo primero es este Nutcracker o cascanueces. Que es plateado. Está bien bonito. Este me costó 10.99. Ya yo tengo otro que es rojo, pero ese va para la decoración de arriba. Así que sentía que me hacía falta uno de este. No sé si ponerlo en esa mesa que está ahí, con otras decoraciones. O si lo voy a poner acá en la entrada. Déjame prender aquí. Cuando decore aquí, no sé si entonces ponerlo acá. Aquí quiero poner unas pascuas bonitas. Tengo un arbolito de Navidad bien chévere. Esto lo vamos a cambiar un poquito. Así que todavía estoy indecisa. ¿Y va para aquí o va para allá? Agarré esta para el árbol. Que tienen brillitos. Lo que sí siento es que esto se lo voy a cambiar. Porque siento que no va con la temática del árbol. Así que tengo allí uno de metal. Y se los voy a cambiar. Esta velita es para decorar. Tengo un envase que ya lo había comprado anteriormente. Creo que ya se los mostré. Entonces esta vela va adentro. Esto estaba en $5.99. Esto estaba en... Déjame ver. $7.99. Y este letrerito que es para la mesa de la sala. Que dice Christmas. Estaba en $8.99. ¿Qué me falta? Ah, y esto, esto. Esto es bien importante. Esto ustedes tienen que verlo. Estos fueron los inflables que compramos. Este que también es de un cascanueces. Y este que es de un muñequito de nieve. Con su perrito. Y ambos costaron $39.99. Y estos miden 6.5 pies. Y aquí también compramos estas bolitas que son plateadas. Esta es de las mismas. Este es el recibo. Traje esta. Esta también. Esta me gusta un montón. Esta es como más pesada que las demás. Entonces también conseguí este. Conseguí más Pascua. Y compré esto que yo el año pasado les hablé sobre esto. Estos sticks. Tú los pones en el árbol de Navidad. Y tiene olor a pino. Y huele súper rico. Olvidé mostrarles este oso polar. Y es como. Como que te hace pensar que es suavecito. Pero la realidad es que no. No es suavecito. Entonces esto era lo que les iba a mostrar. Hace tiempo yo quería cambiar. No sé cómo se le llama. El case donde tú pones tu pasaporte. El que tengo pues ya. Lo tengo hace mucho. Y ya sentía que quería cambiarlo. Pero quería algo que fuera como divertido. Como que tú lo veas y te den ganas de viajar. Aunque yo no necesito muchos esfuerzos para tener ganas de viajar. Pero este que conseguí en esta tienda. Que se llama Cates Bay. Me gustó un montón. Miren. Es este que está aquí. Se ve alegre. Se ve así como divertido. Como lleva mi papá. Como que vámonos de crucero. Pero lo más chulo de esto es el precio. Este tenía un precio. Mira. Se lo voy a mostrar para que usted vea que es real. Este costaba $94.99. Que o sea. No es que sea súper caro. Yo no hubiese pagado $95. Peso. Créeme que yo no lo hubiese pagado. Me lo voy a ir acá. Porque es que Adrián no me deja. No me deja. No me deja. El punto es que costaba $95. Y yo. Ella me lo enseñó. Me dijo. Pero creo que tiene descuento. Nena. Cuando me cobras. $25. Creo que era $25.71. Déjame un caro. A ver. ¿Cuál es que recibe? $25.42. Cuando usted vaya a ese tipo de tienda. Usted vaya a la de la outlet. Porque ahí siempre va a encontrar especial. Si te vas para las tiendas más finas. Toma seguro. Tienes que pagar a precio regular. Así que usted vaya a la tienda. ¡Gracias!